Para hablar de Dios, quiero traerles esta hermosa canción Dí la Palabra Muevemos Una palabra de ti, quiero escuchar Que me resale y a mi vida traje paz Una palabra de ti, yo quiero oír Porque mi corazón sediento está de ti Yo no sé cuál es el misterio de tu voz Que hasta los vientos te obedeces, mi Señor Dijo de algo yo, estoy seguro Dijo a Dios Que tus palabras, un milagro hace hoy Dijo la Palabra Dijo la Palabra Y se irá la enfermedad Dijo la Palabra Dijo la Palabra Dijo la Palabra Aunque no te pueda, te pueda ver, te pueda ver, te pueda ver Dijo la Palabra Un milagro, puede ser Una palabra de ti quiero escuchar Que me resabe y a mi vida traiga paz Una palabra de ti quiero oír Una palabra de ti yo quiero oír Porque mi corazón, porque mi corazón Sediento está de ti Yo no sé cuál es tu misterio, Señor Yo no sé cuál es el misterio de tu voz Que hasta los vientos te ofrecen, mi Señor Pero de algo estoy seguro Pero de algo yo estoy seguro Llegó en Dios, que tu palabra un milagro Hace hoy Hace hoy Dile la palabra Dile la palabra y se irá la enfermedad Dile la palabra y calmará la tempestad Dile la palabra y calmará la tempestad Mi Dios Dile la palabra y calmará la tempestad Dile la palabra y calmará la tempestad Enfermedad, dí la palabra y calmarás, dí la palabra y calmarás a los que te pesas. Dí la palabra aunque no te pueda ver, dí la palabra aunque no te pueda ver. Pues que palabra un milagro puede ser. Dí la palabra, 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 dí la palabra. Dí la palabra, dí la palabra, dí la palabra, dí la palabra.